¡Eso! ¡Cómense! ¡A vos! A veces pienso que estoy perdido, amor Que no tengo corazón Y a veces pienso en abandonarte, amor Pero no es la solución Si quiero quedarme para saber Si quiero quedarme para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir De las cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir De las cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Banda A y Eto Acústico exclusivo de FM Pasión ¡Amor! Acústico exclusivo de FM Pasión Banda A y Eto Acústico exclusivo de FM Pasión Hoy quiero decirle que me gustas De pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la eroción correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Como dice Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser en aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Banda A y Eto Para todo pasión Banda A y Eto Acústico exclusivo de FM Pasión Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Acústico exclusivo de FM Pasión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!